Gracias por recibir a mi equipo ayer en la Ciudad de México. Me alegro mucho enterarme del éxito de la reunión que se produjo gracias a su liderazgo y compromiso con la visión y los valores que ambos compartimos. Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos migratorios conjuntos. Estas acciones son esenciales para el bienestar de nuestros pueblos en 2024 y más allá. Finalmente, gracias por las palabras de apoyo que compartió con mi equipo. El sentimiento de admiración y cariño es mutuo. Gil y yo les deseamos a usted y a Beatriz un año nuevo muy feliz y saludable. O sea, ya lo demás pues sí, es parte de los comentarios.